Una canción dedicada a todos ustedes, dedicada también a mis compañeras, se llama Mis Dioses Cotidianos y bueno, es una cosa que necesito hacer los días, en que necesito recordar las cosas en las que creo mucho. Mis Dioses Cotidianos, gracias por estar acá, gracias Ceci, gracias a todos. ¡Gracias! Una canción para sus pies Gracias. 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 Gracias.